Por aire la máquina puede generar peligro. Está Marco Fabián, está Pavone, arriba la pelota. Gol de la máquina. Mauro, Mauro Formica. Remate de cabeza cruzado, letal, inatajable. Y la máquina, la máquina hace temblar el Azteca. 0-1, doy la la vino. Espectacular el cabezazo de Mauro Formica. Cuando vemos el tiro de esquina, el 2 contra 1. Y la circunstancia de que Alejandro Castro vaya a cobrarlo. Porque él no es el especialista o el indicado. Lo hace él y le pone la pelota en la cabeza. Ante la marca ahí del Maza y la pone del otro lado de Moisés. 1-0 la máquina en un gran partido de fútbol. Gol por México. GNP Seguros, Fundación Televisa. Y Televisa Deportes te invitan a que elijas el estado que vamos a apoyar durante esta jornada. Cada gol significará 25 niños de escasos recursos. Beneficiados a través de 1.500 paquetes nutricionales. Entra a Televisa Deportes.com y vota César Martínez. Rugió en la parte celeste del Estadio Azteca. Pidiendo la pelota Sergio de Roque. ¡Y un gol! ¡Gol! ¡Gol de la máquina! ¡El Cata! ¡El Cata Domínguez la peina! ¡Tras servicio de Rogelio Chávez! ¡Esto! ¡Esto, Duilio Davino! ¡Está 0-2 favorable a la máquina! ¡Así es! Ahora el Cata Domínguez otra vez en un balón detenido. La gente de América Pire fue del lugar. Me parece que no era. Ahora la vamos a ver bien en línea. Pero un jugador como el Cata mucho menos estatura que los centrales de América. Se mete ahí casi a larga chica. Y gana la pelota para el 2-0. Me parece por lo que estaba haciendo Cruz Azul. Que es justo. GNP Seguros, Fundación Televisa y Televisa Deportes te invitan a que elijas el estado. Que vamos a apoyar durante esta jornada. Cada gol significará 25 niños de escasos recursos. Beneficiados a través de 1.500 paquetes nutricionales. Entra a televisa-deportes.com y vota César. ¡Qué buen gol! Y bueno, vamos a ver la repetición porque la gente de América pidió fuera de lugar durante toda la acción. Y lo sigue haciendo la banca del equipo americanista. Lo cierto es que otro cabezazo pone la situación cuesta arriba para América. Ya calienta desde este momento el Quick Mendoza. Sí, tendrán que venir modificaciones centrales. La marca una falta. Se encaratorrado. Ojo que se puede calentar el partido. Aquí llega el árbitro Guerrero. Empiezan los empujones. Valadez también. Pero el Catita Domínguez separando a los suyos. Poniéndole calma. Y ya se puso la pelota en juego aquí en el Estadio Azteca. Cuando viene Paul Aguilar. Ven cargar a Fausto Pinto. Bueno, hace segundo palo. Ahí está Jiménez. Le pegó. ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Del América! Apareció Raúl Jiménez adentro del área. Lo bajó. Le pegó de pierna derecha. Hizo un golazo. Tenemos partido, Julio Davino. ¡Caramba! ¡Qué golazo hizo Jiménez! Esto todavía no acaba. Ya lo decía César Martínez ahí abajo. Vean la repetición. Cómo la para de pecho. No le da tiempo al defensa llegar. La garra de media volea. Un golazo. Nada que hacer para Corona. Dos a uno. Correcto. Vamos contigo. Y aquí hay empujones. Echa con agarrar a Rubén Zambuesa. Llegó aquí Baldo también. Y el gol. El gol tiene causa. GNP Seguro. Fundación Televisa y Televisa Deportes. Te invitan a que elijas el estado que vamos a apoyar durante esta jornada. Cada gol significará 25 niños de escasos recursos. Beneficiados a través de 1500 paquetes nutricionales. Entra a Televisa Deportes.com. Y vota César Martínez. Se armó una bastante sabrosa en la cancha. Sí. Entre Cristian El Chaco Jiménez y Zambuesa que compra todas. Y sí lo que mencionábamos. Estos juegos llegan a la zona del drama. Sí o sí. Pase lo que pase. Y bueno. El recuerdo de inmediato de todos. Americanistas y cruzazulinos. Se remite a lo que sucedió en la final pasada aquí en el Azteca. Imposible no pensar en eso. Y le quedan 3 minutos al partido. Más lo que falte. En aquella final también eran 10 hombres. Aquí está Aguilar. Tocando hacia adelante con Raúl Jiménez. Obradearte la que acaba de hacer el delantero mexicano. Tocando hacia atrás. Aquí va lo tenemos partido. A través de Televisa Deportes. Miguel Ayune. En corto tiene a Rubén.